Una herramienta que tengo yo en el excel muy interesante es poder aplicar determinados estilos de celda a alguna de las celdas que yo quiera resaltar algún aspecto concreto y lo quiera hacer con un estilo, por ejemplo detecto que dentro de mi tabla de calificaciones hay aquí un alumno que ha sacado unas notas demasiado discordantes, demasiado extrañas, por ejemplo ha sacado un 8, un 5 y un 0 en el tercer ejercicio, le sale una media suspenso pero yo de alguna manera quiero anotar que aquí hay algo que no cuadra y quiero dejarlo de alguna manera indicado, entonces podría hacer una anotación aquí a la derecha, es lo que hacemos clásicamente, pero este 2010 en las últimas versiones nos da una posibilidad de definir determinados estilos de celda, es un estilos que pueden ser, no sé, darle un estilo determinado que le llama de una determinada manera, podemos darle un énfasis concreto, es decir que por ejemplo este es una anotación que yo quiero ahí tener, bueno darle un énfasis concreto, marcarlo de un determinado color o que quiera decir alguna cosa determinada, por ejemplo hay otros dos aquí que tienen un 7,67 que es la nota más alta, pues yo de alguna manera quiero eso, tenerlo resaltado, pues por ejemplo con un formato, perdón, con un estilo de celda que indica digamos que por el color que está elegido pues que es una nota buena, digámoslo así, porque lo voy a marcar con este color verde tan interesante, pues quiero resaltar pues estas dos notas, bien, esto es un modo de tener unas anotaciones que yo incluso después podría utilizar como una clave que después pues indicar bajo las notas de color verde son tal, pues algún modo parecido a poner un asterisco o una cosita así, bien, son cosas que yo puedo hacer, digamos utilizar una determinada clave de colores pues para cualquier cosa, entonces tenemos aquí de una manera muy fácil el jugar con los estilos para que esto nos resulte, pues de, nos resulte claro a la vista, nos resulte evidente, que digamos que nos resaltar muy fácilmente pues determinados valores o determinados registros o determinadas celdas que tienen pues una característica especial, yo la quiero tener ahí apuntada con un tema de color, con un tema de estilo pues para tenerla en cuenta en el tratamiento o en el trabajo posterior que yo vaya a realizar con esta hoja de cálculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!